Bueno, acelera templado, aguanta que pasó, se desempló, se desempló, se desempló, aguanta, aguanta que le pasó a mi amigo templado, baja en cuatro cilindros, buena la categoría de cuatro cilindros templado va a bajarla, viene de vuelta Luis Ortiz, en las 45 o 8 cilindros, pasa sin asco, que era ese buen tiempo, ahí lo vemos, ahí no creen nadie, damas y caballeros, el tiempo de orden.